Hola, buena noticia. Primera versión de Android Auto que funciona como veis sin necesidad de cable y utilizando el wifi del coche. No es necesario instalar nada en el sistema y debemos desinstalar primero si tenemos la versión anterior del All-in-One como veis funciona algo más lento y puede funcionar igualmente por wifi como veis sin cable y sin necesidad de reiniciar el sistema podemos utilizarla también con cable como veis si conecto el cable y inicio desde la aplicación Android Auto como veis arranca también sin problemas bien esto es gracias al compañero Canteana está en su web MataOnline y decir que es un gran desarrollador y que os invito a que sigáis su trabajo como veis tiene muchos proyectos y muy interesantes bien como digo deberemos descargar un zip y descomprimir ahora conecto una memoria USB y formateo a FAT32 en Windows y copio los archivos en la raíz de esta memoria USB bien, retiro el USB con seguridad y vamos al coche como digo voy a conectar pero no se instala nada en el coche ni utiliza memoria de la CMU simplemente como veis nos aparece que está conectado y a continuación nos debe aparecer un mensaje como el siguiente el inicio de Android Auto sin cables como veis le doy a estar y ahora conecto el wifi del coche a una red que generó con el móvil si voy al apartado de gestor de red como veis tengo el wifi conectado en este caso a mi One Plus One una vez hecho esto voy a abrir la aplicación de Android Auto y en información si pulso en los tres puntos y tenemos activa las opciones de desarrollador nos aparece esta opción de iniciar el proceso como veis carga unos segundos pero arranca en el coche sin necesidad de tener conectado el cable y como podéis comprobar funciona algo más lento que el que se instala en el sistema para ser la primera beta funciona bastante bien y como digo no es necesario instalar en el sistema nada pero es aconsejable utilizarlo solo en versiones 55 y 56 como veis si desconecto por wifi sin necesidad de reiniciar puedo volver a conectar utilizando el cable conecto el cable y vuelvo a iniciar el proceso desde la aplicación de Android Auto como veis arranca y funciona correctamente como digo podemos utilizar independientemente el cable o el wifi sin necesidad de reiniciar el sistema como veis yo desconecto el cable y la aplicación sigue funcionando en el coche sin ningún problema y si vuelvo a conectar el cable pues también funciona igualmente si desconecto el wifi ok como digo esto se lo debemos agradecer al compañero ganteana de de la página MAPDOWNLINE y próximamente es posible que esté disponible también en el ALL IN ONE según he leído en el foro al compañero arrobatristo eso es todo como siempre si os ha gustado dadle un like un saludo adiós